En Viajando la Carta viajamos a Colombia, específicamente a una ciudad que se ha transformado no solo en infraestructura, sino también a nivel turístico, pasando a convertirse en una de las más visitadas de Colombia. En Medellín, prepárese a descubrir un restaurante de clase mundial que contrasta con la comuna llena de vida de barrio. ¡Bienvenidos a Manrique! Además de la deliciosa gastronomía, la coctelería es otra de las especialidades que hacen de este sitio, uno de los más especiales de la ciudad. Y estoy aquí con Gilibert, que es la encargada, la maestra, la artista de la carta de licores que tenemos aquí en este restaurante. ¿Cómo están? Excelente. Quiero dar la bienvenida a Angar M45, donde encontrar la mejor coctelería de Medellín. Déjame decirte que este es un lugar espectacular. Bueno, cuéntame cuál es el coctel o el licor estrella de este restaurante. Digamos que todo es de demasiada importancia porque es un viaje a través del mundo, es un viaje a través de todo lo que cada país nos puede ofrecer. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Ahorita uno de nuestros favoritos e insignia se llama Nueva York. Damos un quiz muy importante donde jugamos mucho con la parte sensorial. Nosotros con los ahora... Déjame detenerme ahí. ¿Inspirado en un blazer? Ajá. Un club legal muy famoso. Ok. Ya que se flamea. Lo que nosotros hicimos fue jugar con polvos de oro, de plata, con un ron muy importante para el mundo, que es un ron guatemalteco. Nosotros tenemos las mejores técnicas de coctelería. Nos enfocamos mucho en la parte visual, pero lo más importante es los sabores. Además de que de verdad tenemos los mejores cocteles. Bueno, ahora lo vamos a comprobar. ¡Guau! Es la cantidad. ¡Qué espectáculo! Sí, qué lindo. Bueno, aquí está mi coctel Nueva York. ¡Guau! Déjame felicitarte. Es lo que queremos. Excelente. Muy recomendado. Miren las sillas en las que estamos. Esto parece realmente las sillas de un avión. Y es que este lugar tiene una temática alusiva a eso, a un viaje. No viene aquí, va a encontrar un viaje por la gastronomía, por los cocteles, por los buenos licores. Pero estoy con el chefe ejecutivo de este lugar. Cuando venimos a hablar de gastronomía, cuando venimos a hablar de la oferta principal de este restaurante, de este lugar, ¿qué encuentra un visitante nacional o internacional cuando viene a este lugar? Pues te cuento algo muy, un poco gracioso. Realmente cuando se comenzó el proyecto, vamos a hablar de que eran platos del mundo, que era un restaurante internacional. Les hice una propuesta, les dije, vamos a hacer platos del mundo, pero vamos a hacerlo con un toque personal. Vamos a modificarlos, vamos a hacer que sean platos de autor, que sean platos únicos, que sean platos que representen desde una entrada hasta el postre, hasta el sushi, lo que tú quieras, representen la identidad que nosotros tenemos acá. Esa variedad que tienen ustedes en los platos, ¿qué encuentran los comensales? Mira, podemos hablar de que tenemos un ceviche de costilla, subimos a un tibón con una farsa de tomate, podemos pasar por un solomito en salsa de uchuda que tiene un ahumado en casa. En sushis te puedo decir que tengo un sushi de chicharrón, que estoy seguro que es una cosa brutal y que no vas a encontrar. En pizzas hacemos una poloquía al taco pastor, es una pizza que tú le puedes echar limón, le tiene pico de gallo, tiene muchas cositas que fusionamos tantas cosas que son únicas. ¿Cuáles son los comentarios que tú has encontrado de los comensales, no solamente de esta zona, de esta localidad de Medellín, sino también de los comensales internacionales que han venido acá? Encontramos tanto el local como el internacional diciendo, nunca lo había probado, nunca lo había pensado así, esta es una forma diferente de hacer las cosas. Bueno, ¿y cuál vamos a probar nosotros hoy? Hoy te voy a dar una de las especialidades de la casa, es un pollo encostrado. Hola, muy buenas noches, vengo por acá a presentarles su plato como tal, es un pollo encostrado, que es un pernil que viene con un gramaje de 300 gramos, lo cual viene con una fina capa de sal, que es recubierta y horneada por 15 minutos. La idea como tal de nuestra pernil es tratar de romper para sacar nuestro pollo, que viene totalmente envuelto en una hoja de plátano. Gracias. Ya probamos los cocteles, además, ya van a decirte, la locura. Tuvimos también una experiencia gastronómica sin igual, muy, muy, muy bonita, muy agradable. ¿De dónde nace esta vaina, esta locura? ¿De dónde salió? Contame un poquitico de eso, hombre. Se creó desde una idea de cómo tener un helicuerto en Manrique y cómo generar experiencia y cómo generar turismo, de que la gente crea en Manrique, de que Manrique ya no es el tema de los bandidos, el tema de la inseguridad. O sea, en este momento Manrique, con lo que hemos logrado, no tiene toda la comunidad de Manrique, que no tiene que ir al centro, al poblado, a ninguna parte, a disfrutar un rato de esparcimiento. Viviendo la experiencia con precios muy regulados para que la gente lo pueda vivir, lo pueda disfrutar. Amigos de Viajando a la Carta, un abrazo. Muchas gracias, Sergio. Muy amable. Muchas gracias por estar acá. Sí, muy bien. Hasta luego.